Hey yo, Los Santos, Juan, Las Calachas y Serapango Yo vivo bien tranquilo, siempre la vacilo No me falta nada, me sobra hasta estilo No le pido a nadie, me jodo por lo mío Quieren sonar berraco, pero suenan bien sencillo Yo vivo bien tranquilo, siempre la vacilo No me falta nada, me sobra hasta estilo No le pido a nadie, me jodo por lo mío Quieren sonar berraco, pero suenan bien sencillo No sale natural y sin autotune Siento que traigo alas y no solas de Red Bull Ando en modo marciano como ustedes ya sabían Seguimos diciendo fucking policía No me dimos consecuencias, mucho menos las acciones De tanto fumar la hierba, tengo verde los pulmones No me gusta el cigarro, tampoco quiero más Rocky Estaba quedando loco, bien perdido de el croquis No andaba lucky, solo andaba chucky La guerra con lo contrario, jugando a Call of Duty Me la vacilo solo, la traición la he vivido Ya no creo en nadie, he perdido los sentidos No cruzamos el charco, no somos narcos Si no falta la mercadeja que al dealer le marco Ya solo fumo de la verde, la verde Ya solo fumo natural, pa' que recuerdes Yo vivo bien tranquilo, siempre la vacilo No me falta nada, me sobra hasta estilo No les pido a nadie, me jodo por lo mío Quieren sonar berracos, pero suenan bien sencillo Yo vivo bien tranquilo, siempre la vacilo No me falta nada, me sobra hasta estilo No les pido a nadie, me jodo por lo mío Quieren sonar berracos, pero suenan bien sencillo Los homies en la esquina, todos juntos con la flota Andamos todos chucky, en la cara se nos nota Mis callejones siempre con olor a mota Y nunca falta que pase una mamazota La gente va diciendo de que andamos bien perdidos Pero que le valga verga si ando bien prendido Que lo que le afecta si así me la paso chido Me gusta la loquera, andamos haciendo mucho ruido Somos rebeldes, de barrios marginados Hemos sido así porque fuimos olvidados Somos los reales, los mal educados Los que estamos siempre alerta, nunca vivimos confiados Mis carnales se fueron a la pinta Código de barrio, todos llenos de tinta La vida en El Salvador ahora está distinta Mente loca y ya pasé los treinta Aquí no andamos con juegos No es casaca, no se metan con nosotros Porque somos su papa Aquí no andamos con juegos No es casaca, no se metan con nosotros Porque somos su papa No es casaca, no es casaca, no el Mediterrá No es casaca, No es casaca, no es casaca Facultes con nosotros Gracias.